Oye Diego, ahora la distancia da perspectiva. Argentina es un país muy peculiar. ¿Qué visión has adquirido de Argentina estando tanto tiempo afuera y teniendo como una cosmovisión muy amplia del mundo? ¿Cómo has aprendido a ver Argentina? Es tan loco lo que me pasa con mi país que amo profundamente y que quiero mi tierra, quiero mi gente. Realmente todo se lo debo a mi país en convertirme en un artista popular, viajar por cada provincia. Me ha dado la posibilidad a mí de llevar mi música a otros países, de vivir esa experiencia. Y lo que estamos viviendo hoy en Argentina y lo que uno viene observando de décadas, a veces son las mismas películas, las mismas situaciones, las mismas mentiras, las mismas promesas que nunca se cumplen. Y hoy estamos en un momento social, económico, crispado, intenso. Si mezclamos todo, nos confundimos, nos terminamos peleando y estamos dándole la mano a esta división que plantea el mundo en general de qué lado estás. ¿Sos de la derecha? ¿Sos de la izquierda? Yo soy de los que piensan que ya no existe derecha e izquierda, que son banderas puestas para que nos enfrentemos y nos peleemos. Existen los acuerdos y seguramente, Javier, vos y yo vamos a pensar lo mismo en muchas cosas elementales de tu país y de mi país. Argentina atraviesa décadas de inflación donde la gente que yo consulte, que sabe de economía, me dice que para erradicar la inflación hay que pasar momentos duros. Hay que ver cuánto tiempo y cuánto, como pueblo, sobre todo la gente que la está pasando muy mal, puede seguir aguantando. Por el otro lado está el aspecto social, el sistema o qué país queremos. Yo soy de los que piensa, desde mi independencia de pensamiento, la convivencia de un Estado presente, pero bien administrado. Universidades públicas, importantes para darle la oportunidad a la gente que no tiene recursos, que pueda estudiar y que pueda convertirse en profesional. Muchos estudiantes que vienen del resto de países que no tienen la posibilidad de estudiar en sus países, lo hacen en Argentina. Entonces tenemos que cuidar mucho de esas universidades y administrarlas muy bien. El CONICET, el Centro de Científicos, la UBA en general, por eso te decía las universidades públicas, el Centro de CONICET de investigación es algo muy importante. Ahí es donde hay que invertir, hay que administrarlo muy bien. Hay que dar leyes claras para que el privado venga y pueda invertir, dar trabajo, tener condiciones y poder también convivir lo público con lo privado y que haya más posibilidades para la gente en general. Entonces seguramente, si nos sentamos acá, vamos a querer mejorarle la calidad de vida a la gente, darle más oportunidades, que la gente de bajos recursos tenga mejores recursos, que los jubilados tengan una jubilación digna, que puedan tener una vejez tranquila. Entonces hay muchos puntos que estamos de acuerdo. Entonces no nos dejemos de distraernos con la pelea y con el enfrentamiento. ¿Qué es lo que quieren los políticos generalmente? En definitiva es lo que quieren los políticos, mantenernos distraídos, peleándonos, así ellos siguen haciendo su juego. Claro, ¿no?